Hola, soy Tania Costa de las Lobas y las Panteras y creo que el rol de la mujer hoy en el deporte es luchar por la igualdad entre el hombre y la mujer para tener las mismas convicciones y poder disfrutar del deporte. Una de mis experiencias personales fue con el grupo de las Panteras poder clasificar a los Juegos de Río a pesar de las dificultades que teníamos en condiciones con todo el esfuerzo y la voluntad y la agarra que tiene la mujer poder lograr esa clasificación y bueno, el mensaje que les dejo a todas las mujeres para este día es que sigamos luchando de igual manera con los hombres para que podamos tener esa igualdad que estamos buscando.